¡Muy buenas Final Fantasy Maniacs! Pues aquí seguimos con un capi de Final Fantasy VII, el remaster para la PS4 Y como ya sabéis nos quedamos aquí en la salida de Gongaga Nos habían dejado aquí el potrillo, el tin y bronco Nos lo habían dejado aquí en la playa ¿Y qué he estado haciendo? Como ya hice un video guía, he estado cogiendo materia de potencia Aquí justamente Y ahora tengo los personajes que yo no los voy a subir más En 77 de fuerza, les he dejado Claude se sale de madre O sea, se nota que tiene mucho más nivel Tiene 119, aparte que tiene el cinturón de campeón Que ya sabéis Y lo que he conseguido también es otro aro de Adamant El Adamantai Mai que hay en la playa de Butai Porque Iris se llevó uno Y no lo vamos a recuperar Pues ahora nuestro destino sería más o menos Donde Claude vio a Iris En su sueño Y esa zona la hemos semivisto una vez ya Y para ello tenemos que venir por aquí Y cruzar dirección Butai por el río Digo semivisto porque hemos estado allí Pero no hemos conseguido pasar porque no tocaba por historia Aquí teníamos nuestro buggy Que lo dejamos al lado de Nibelheim Si no recuerdo mal Y nuestra idea es irnos a El continente del norte Vamos casi costeando Hasta que empecemos a ver nieve Vale, ahí tendríamos ciba cohete La parte superior De este último continente del que hemos estado Ahí ya empezamos a ver Continentes nevados Si no me acuerdo mal Uno de los chocobos mejores que salían Eran en este continente En unas huellas que había por la nieve Eso ya lo haremos Lo de la cría de chocobos ya lo haremos Y tenemos que venir aquí No sé si os acordáis Que había una especie de ciudad minera Dentro de un bosquecito Nos salimos aquí del tinibronco Y rápidamente nos metemos en la ciudad ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, venir al pueblo de los huesos Un lugar para amantes de la naturaleza ¿Qué desea? ¿Dónde está la ciudad de los ancianos? ¿Sabes dónde está Iris? ¿Y qué haces? Pues... Vamos a ver ¿Qué haces? Estamos excavando Es como si la tierra nos revelase La historia del planeta A ver, necesitamos un objeto Para poder pasar De ese bosque En el que nos metimos la última vez Para ello Tenemos que... El arpa de gran está aquí Bajo la tierra Vale Puedo comprar algo Que ya lo hicimos Y vimos más o menos Lo que había para comprar Voy a ver si de todas maneras Me dejé alguna cosa Una bosón de protección Y tengo los dos Me subieron un poquito La protección mágica Que en este juego Es una surdez Porque resulta que no funciona Es mejor tener protección física Porque por eso Llegamos al día de la man Que realmente Si funciona ese parámetro El otro Bueno Es un fallo Que tiene el juego Vamos a empezar a cavar No solo No solo buscas El arpa lunar ¿Verdad? ¿Qué otras cosas buscas? Bueno Primero vamos a buscar El arpa lunar Y luego a ver Si encontramos Dos tesoros magníficos Que hay escondidos A ver si tenemos suerte Y me acuerdo bien exacto De donde era Vale ¿Cómo funciona esto? Vamos a venirnos por aquí Y podemos poner gente A ver El arpa lunar Va a estar por aquí Yo porque lo sé Pero vamos a ubicar gente Para que Lo busquen Fijaos que viene un tío Y se va a poner aquí Ellos Nos van a Medivindicar Donde puede estar Vamos a poner otro tío aquí Por otro cien giles Me parece que se pueden poner Cuatro personas Vale Yo para que veáis Exactamente Cómo funcionaría esto Vamos a poner otro tío Por ejemplo Aquí Y otro tío Y otro tío Pongámosle aquí Ya está Me parece que ya Me parece que ya era el máximo Que se podía poner No, pues se podía poner otro más No, pues se podía poner otro más Pues vamos a darle a hecho Que yo creo que con cuatro ya Vamos a darle al cuadrado Para activar la bomba de búsqueda Y ahora ellos Y ahora ellos se van a girar En dirección Cada número de personas Calcular las vibraciones Apuntará al elemento enterrado O en otras palabras El lugar Donde la línea de visión Del personal Se encuentra con el punto De excavación Vale Ahí se nos han girado Varios Varios Fijaros Este Mira hacia allá Este mira hacia acá Tenemos que imaginar Como unas líneas Hay que hacer unas líneas imaginarias Por ejemplo Este La línea vendría por aquí Este la línea vendría por aquí Y con las líneas de todos Encontrar el punto exacto Como ya os he comentado Yo sé que más o menos es aquí A ver si De una vez Para el personal Escavar aquí Y el resultado de la excavación Será colocado en la caja De tesoros pública Durante la noche A ver si Hemos tenido suerte O me he equivocado de altura A ver El alba lunar No No me he equivocado de altura Exactamente Era ahí Pero fijaros que incluso Sin tener ni puñetera idea De dónde es Con lo de los Los amiguetes estos Se puede hacer perfectamente O sea no tienes por qué ser un crack Y acordarte exactamente De dónde estaban Vamos a empezar a acabar A ver si encontramos otras cosas Vamos a poner Tesoro magnífico Vale voy a poner Ordenar una búsqueda Voy a poner un tío aquí A ver qué me dice Pero bueno Yo el sitio donde yo quiero Mirar Es aquí Directamente Otro aquí Lo he hecho Lanzamos la bomba Lanzamos la bomba Vale Dos de ellos se miran Para acá Por ahí Dos objetos Claro Vamos a ponerle aquí Uno es donde está el tío ahí Me parece A ver si esta vez Si no me equivoco O sea es un poquito A la derecha De donde está el tío Generalmente Nada aquí Pues no Era un pelín más Para acá Es que Es complicado No os creáis Que Calcularlo Es fácil Empezar a cavar Tesoro magnífico Vamos a ordenar una búsqueda Uno le vamos a poner aquí Otro le voy a poner aquí Voy arriba ¿Por qué hay otro tesoro magnífico Está ahí a la derecha? Y el otro le vamos a poner aquí A ver si resulta que esta vez Está aquí Vale Vamos a Hecho Vamos a tirar la bomba A ver para donde se giran todos Vale Vale Entonces se giran Hacia abajo Es que está aquí Es que Tiene que estar aquí Sí o sí Porque es que ahí Es línea recta Y línea recta De aquí Vale Vamos a trazar una línea imaginaria Porque los de arriba Los de arriba Están mirando aquí Aquí A ver los de arriba Sí Es aquí Vale Vamos a acabar Un pelín más atrás Un pelín más atrás quizás Es que es complicado Estos tesoros ya sí son más complicados Sacarlos Nada aquí Fijaros eh No es nada fácil Ni mucho menos Voy a ver si Poco suerte Por lo menos sacamos uno Si se puede sacar Una media elixir Y un arma para Vincent Crea un rifle Vale Vamos a volver a poner Ordenar una búsqueda Aquí Otra Aquí A ver si esta vez Me sale el de arriba Me sale el de abajo Otra aquí Estoy dejando La pata eh Pero bien Estoy dejando la pata Pero bien Otra Una búsqueda Vale Vale Yo creo que ya Más No vamos a Rediar al cuadrado A ver ¿Hacia dónde os giráis Ahora? Sigue girando hacia abajo eh Fijaros Es que es por aquí Tío Es que es por aquí Es que tiene que ser Por aquí Por nada aquí A ver si no nos equivocamos Esta vez Fijaos que es un pelín A la izquierda Donde lo he puesto antes eh Es que esto es Hilar muy fino Como quien dice Y me encontró Una poción Manda narices Que es un tesoro normal No un tesoro bueno Empezar a cavar Vamos a intentar El otro objeto Que más o menos Sé dónde está O sea que directamente Le voy a dar No No voy a hacerlo De la búsqueda Ni hostios en vinagre Que es que está aquí Hecho Pues ahí te dejo Que no se le va a ver Al tío Creo que era ahí Si no me sale Chicos Seguimos eh Porque No me va a pasar aquí Todo el día Pues no No me ha salido Es que es verdad Que es muy 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 preciso Bueno La historieta es Ahora que tenemos El arpa lunar Lo que podemos hacer Es ya pasar Por este bosque De hecho El bosque dormido Se despertará Acordaros Que aquí ya cogimos Una invocación Que era Tri elemental Fijaros que ahora Como que se ilumina Pues si no Estaríamos en esta pantalla Prietanamente El bosque dormido Desperto Y ahora ya Nos dejan pasar Sin ningún problema Vale Perfecto No te salten los cofres Eso Vale Los que están detrás Que se les puede Coger O conseguir Y demás Pues tanto tienen Pena capital Que nosotros Ya lo tenemos Como Se les puede robar Aturdidores Que son Un objeto Muy bueno Porque funciona Hasta con los bosses Realmente Fijaos que van Opea Ahora mismo Aquí los colegas Hasta decir Basta Vamos A los Grasas a todos Si no recuerdo mal El nombre del bicho Se llama Grasas a todos De hecho Vamos a intentar Robarles Bueno Compártles Vamos a hacer Un toma Que directamente Se van a arrebatar He robado Un aturdidor Justo Lo que hace Es que le pega Un golpe Y le roba A la vez Vamos a robar A ver Si nos deja Robar Otro aturdidor Le podía robar Bueno Barrete El problema Es que le va a dar Un guantazo Uh Falló Robamos Estás tontito Todo bien A ver Al final Te vas a dar Un tomato Como diría Juan Maiz Y no le pudo robar Bueno Pero ya habéis visto Que se le puede Y la otra habilidad Enemiga que tienen Es pena capital Que nosotros Ya la tenemos Porque la prendimos En su día En la Cua de los Y Parece que si La tenemos Materias Creo que si Ven a capital Mirad Si Si la tenemos Perfecto Si resulta que no la cogisteis Por lo que sea Pues aquí tenéis Otra posibilidad Anillo de agua Aunque parezca una estupidez Este anillo aquí Ahora mismo Nos va a venir Impresionante O sea Nos lo da el juego Como queriendo decirnos algo De hecho Voy a ir a atacar simple Esto es lo único que hacen Es el golpe ese Que nos mete en tristeza Fijaos que Entre el arolamán Que llevamos Y la guardia Que llevamos Y la vitalidad Que llevamos Prácticamente No nos pegan Y nosotros Pegamos unos guantazos Que no son Ni sanos Por eso no he querido Seguir subiendo Porque es que si no Sobre todo Claude Debido a que le tuve Que subir Para el battle square Madre mía Va demasiado P Ahora mismo Para el momento De la historia Pero bueno En el battle square Para conseguir Mucho antes Su Límite 4 Nos ha hecho falta Guau No es por aquí Me estoy liando Vale Lo metemos por el tronquito Por aquí Me parece que se puede venir Pero no sé si había algo Bueno Vamos a investigarlo todo Sabéis que tengo La manía De investigarlo todo Uff Creo que le he dado Al gordito Bueno Lo de los aturdidores En cualquier momento Podemos venir aquí Madre mía Que crítico Y podemos Seguir robándoles Pues ya os digo Que lo tienen siempre Voy a poner Un viento algo Para proteger Un poquito A la parte Aunque no tenemos Mucha pega La verdad Andemos medio bien Perdón Vale Vamos a comprobar Por aquí Si se puede ir A algún lado No se puede ir A ningún lado O sea que hay que seguir Hacia arriba Siempre hacia adelante Aquí tenemos Aquí tenemos Un cambio de scroll De cámara Muy chulo Para la época Bueno Me encanta este juego Encima está muy bien Remasterizado Ah y este Bicho Matadle A toda leche Porque aparte De que os va a meter Pequeño Es un joyo El tío Os puede comer Y os puede quitar Un personaje O sea es como Kina Fijaros que tiene Un toquecito Kina Del final 9 De hecho ahora voy a tener Que quitarle Creo que está en pequeño O se quita automáticamente Después de la batalla Creo que se quita Automáticamente Después de la batalla En este Si se quita Vale aquí hemos salido A una zona D Vamos a guardar Por si acaso A ver si Creo que perderéis Se os quedará La pantalla en negro Unos segundos Ya estamos en el área De ciclos Y nos metemos Buah Este sitio Me encanta Me encanta Aparte de que la música Es preciosa Vale Primero iríamos Por aquí Por la izquierda Aquí tendríamos Un punto de guardado Vamos a Uy Quería tocarlo Pero Vale Solamente para Aquí Encontramos Un cofre No está arriba Vale Que me parece Que hay una Tiene una fuente Fuente guardia Puede ser Fuente magia Hay una Que lleva Una fuente magia Y otra Una fuente guardia Si no me acuerdo mal Vamos a pasar Para acá Nos bajamos Y aquí había Un cofrecito Exactamente El aro de aurora Buenísimo Es para mujeres Eso sí Pero es Bastante bueno A ver No, no No me voy a dejar Equiparlo Pero me parece Que lo podemos ver Porque ahora mismo No llevo ninguna chica En el En el inventario Vamos en En la party Aro de plata Es que me parece Que no No nos lo podemos poner Con ninguno De De los que tenemos No Exacto Fijaros No nos aparece Porque es Un héroe Hecho Para mujeres Solamente se lo podía poner Las chicas de la party Vamos Las chicas del grupo Me parece que por aquí No había nada De momento Vale O sea que vamos a volver Eso sí Aquí no hay batallas O sea que podéis Inspeccionar Tranquilamente Todo Sin ningún problema Aquí no nos hemos dejado nada Vale Podría haber venido Directamente para acá No me he caído yo Vale Nuestro siguiente destino Es hacia El frente Para conseguir Una magia Que si no Aquí Cuidado Porque nos la podríamos dejar Si no la conseguimos O no la cogemos ahora Lo que voy a hacer Os lo he comentado Antes Es equipar Ese anillo De hecho voy a quitar El cinturón de campeón Aunque pierda Un poquito de fuerza No No se lo voy a poner A Cloud Se lo voy a poner O es que tienen todos Bueno Se lo voy a poner Que le tenga que quitar La cinta Es que vaya Vaya accesorios Que tienen todos ¿Sabes? Y le pongo El anillo de agua El de hada El de agua Vale Ahora Red En principio Es inmortal En una batalla Que vamos a tener Dentro de poco Contra un bicho Que lo único Que nos va a hacer Son ataques De agua Del tipo agua Porque con este anillo Él va a absorber El agua O todos los ataques En este caso Vale Nos venimos por aquí Vale Importante Aquí la zona del pez Subimos para arriba Y conseguimos La materia cometa Muy muy buena Es como una especie De meteo Por decirlo así De hecho Según va evolucionando Va tirando más cometas Va haciendo más impactos Consecutivos O sea Esta materia Es alucinante De hecho No sé Que tenemos puesto Me parece Que tenemos lo básico No suelo ir petado Nunca de De materias Pero por ejemplo Tenemos aquí Un hueco libre Vamos a poner cometa Porque encima Este que le teníamos En plan mago No os podéis imaginar Lo bien que nos va a venir Esa magia Cometa Tiene cometa Y cometa 2 El cometa 2 Ya os digo Que son golpes consecutivos Y madre mía Que leñazos pega O sea Es como una lluvia De meteoritos El cometa 1 Es un impacto único Muy bestia O sea que al final Renta mucho más El cometa 2 Cuando ya lo subís De nivel Pues son varios impactos Al mismo objetivo Vale Pues ahora ya Nuestro objetivo Sería venir Para aquí A la derecha Y meternos Primero vamos a Meternos aquí Vale Aquí es donde se Conseguía la fuente Guardia Me parece Si Exactamente Vale Vale Yo sabía que había Una magia Y una guardia Ok En la siguiente casa Vamos a tener Un sitio Para dormir Importante Pero muy 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 importante Chicos Aparte de coger aquí Lo que tenemos Que es un elixir Importantísimo Porque si no Perdéis Una materia Y habilidad enemiga Y ya sabéis Que hay Cuatro En el juego Solo Eh Hay una cama Y ahora mismo Nos vendría Una tercera Materia Y habilidad enemiga Con lo que lo usamos Alucinantemente bien Lo primero Nos van a decir Eh Descansemos un poco Estoy exhausto Le tenéis que decir Que no Descansar un rato No Por Porque si os ponéis A dormir Luego continúa La historia Y os dejáis La materia Habilidad enemiga Que está aquí Escondida Detrás de las camas De hecho Para avanzar Hay que dormir aquí Si le dais Directamente a dormir Esta habilidad enemiga Os la vais a saltar La vais a perder Por lo tanto Me parece a mí Que le voy a quitar El envenenar Sintiéndolo mucho Y le voy a poner Esa habilidad enemiga Esa habilidad enemiga Aquí a mi amigo Red Para ir Completando con ella Más adelante Ahora mismo Está vacía Pero ya haré yo Una vueltecita Por ahí Para completar Con todas las que Tenemos ya Nosotros Sobre todo Las defensivas Que son las Las buenas Las que nos interesan Realmente De hecho Si intentamos Subir por arriba O a la izquierda Me parece que No te deja No os deja Avanzar Si nos metemos Por aquí A ver que nos ocurría Que me parece Que no se puede Avanzar por aquí O si se podía Pero no encontrábamos Nada Llegábamos aquí Por el otro lado Vale Si Llegábamos al punto Que hemos visto antes Desde el otro sitio Pero aquí No hay absolutamente Nada Por ahora Y si intentamos Ir hacia la derecha Nos va a decir Que estamos buscando A Iris Que por ahí no es O sea No nos va a dejar Meternos por aquí Yo por Que veáis Que realmente Espera Esa carretera Lleva a las montañas Del norte Debemos ir En la otra dirección Para llegar a Iris Exacto Que no nos vayamos Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es Como ya os había dicho Dormir Perfecto Que vamos a recuperar A todos los personajes Descansar Si Puedo sentirlo Claude ¿Qué es lo que pasa? Iris está aquí Y lo mismo Sephiroth ¿Qué? ¿Qué? ¿Sephiroth? ¿Cómo lo descubriste? No es ninguna excusa No es ninguna excusa Puedo sentirlo En mi alma Entonces Mejor que Levantemos el vuelo Cierto Debemos abreviar Y hallar a Iris Ok Pues vamos a continuar Y para ello Me parece que teníamos que venir aquí arriba No Tenemos que entrar por el otro lado Cierto Cierto Vamos a volvernos Es la voz de Iris La que viene de allí Por aquí Se podía llegar a algún lado No me acuerdo Creo que no Esto estaba cortado Aquí no había nada escondido Ok Pues seguimos Vamos a ver comentados Por aquí Por lo que tenemos que venir No 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 era por aquí Miento Era por la izquierda O hay que bajar por aquí Sí 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 Hay que bajar por aquí Que ahora esto está abierto Antes no lo estaba Aquí tenemos un punto de guardado Que me parece que va a ser importante guardar Justo antes de este punto Por si acaso Y ahora sí tenemos que bajar por aquí Iris Y ahora sí prepararos Para una de las escenas Que impactó más Que impactó más en Este juego Que todo el mundo decía Juego de niños Pero debido a Esto que va a ocurrir O acontecer La verdad es que no Fue mucho juego de niños Bueno No te vuelves para atrás Oscar Digo bye Por aquí Por aquí Se le vuelve a empezar a ir la olla A Cloud Igual que en el capítulo anterior Saca el arma Barret Cloud ¿Qué estás haciendo? Uff ¿Qué me estás obligando a hacer? Pues lo siento muy mucho gente Porque me da a mí Que nos han bloqueado esta escena Y no la habéis podido ver Es una pena Bueno Vamos a empezar la pelea Supuestamente Sephiroth mata a Iris Nosotros Nos cagamos en todo Supuestamente Y Como consecuencia Él se transforma En este Genova Fijaos Que tira cosas de agua Y a Red No lo está curando Vamos a intentar robarle Me parece que no tenía nada Pero es por probar Ya sé que nos dejemos Alguna cosa Nada que robar Pues nada Simplemente Como tenemos potencia de sobra Vamos a darle a atacar Luz azul Mientras que me lo sigas Tirando Bueno no Me la ha tirado Pero vamos No me hace una barbaridad Como para estar llorando Seguimos con atacar simple Pues qué pena gente Que haya encogido Y bloqueado esta escena Para grabarla Aqualun Importante Porque la va a adquirir Antes de que muera Red Siempre la tira Antes de morir Prácticamente Y nos dan El aro de mago Genova ¿Por qué eres Una marioneta? Eso es lo que nos quería decir Dice ¿Por qué estás triste Si eres una marioneta? Eso no lo habéis visto Porque está dentro De la escena bloqueada Que qué pena Por Dios ¿Cómo he podido bloquear Esta escena? ¿Soy una marioneta? Sí, lo que os comenté En el capítulo anterior ¿Qué más? ¿Qué más? Si es un marioneta Oye fíjalo ¿Cómo he podido bloquear? Está dentro De la escena bloquear ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchadme todos. Soy Claude, el soldado, nacido en nivel G. He venido a ajustar cuentas con Sefirot. He venido por propia voluntad, o por lo menos eso pensaba. Sin embargo, sí debo confesarlo, tengo miedo de mí mismo. Hay una parte de mí que no entiendo. De la parte de mí que me hizo entregarle la materia negra a Sefirot. Sería un... es la parte que me hizo. Si no me hubieses detenido, Iris habría... o sea, podría haber sido... Hay algo dentro de mí, una persona que no soy yo. Por esta razón, debería abandonar este viaje. Perdonar. Podría hacer algo terrible. Pero me estoy yendo. Él destruyó mi ciudad natal hace cinco años. Mató a Iris y ahora intenta destruir el planeta. Nunca perdonaré a Sefirot. Yo, 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 debo continuar. Tengo que pedir un favor. O pediros un favor. ¿Vendréis todos conmigo? Para evitar que haga algo terrible. No sé, hombre. No sé cómo Iris lo hizo para salvar el planeta de Meteorito. E imagino que ahora nunca lo sabremos. No obstante... Todavía tenemos una oportunidad. Debemos recuperar esa materia negra antes de que Sefirot la utilice. Marchemos. Perdonad. Uf, toda la voz yo voy fatal. Fin de la primera parte. Vale, esto sería el disco uno. O sea, aunque no os lo creáis, este juego tiene tres discos. Y aquí terminaría el primer disco. Vamos a guardarlo, pero lo vamos a guardar en otro punto. Vale. Por ejemplo... Aquí... Ciudad Olvidada... Aquí, vamos a grabarlo. Capital Olvidada. Perfecto. Sefirot, ¿por qué camino se fue? Uf. Eh, ¿te encuentras bien? Sefirot me dijo, dirección norte, pasando los campos nevados. Al igual que el Sefirot le controla, él como que tiene cierta conciencia cuando lo hace y también tiene un vínculo con él. De hecho, ahora sí nos deja venirnos por aquí. No, 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 no quería subir, no quería subir, quería coger el cofre que había abajo. Es que ahí se inicia enseguida, en cuanto toca uno esto de aquí. Y yo lo que quiero es venirme por aquí para coger el cofrecito. ¿Qué hay? Ahí. Se podía. Me parece que se podía. Lo que no sé es cómo o por dónde. A este lado. Vale, aquí sí salen batallas, eso sí. Vale, este, acordaros que tenía la habilidad suicida nivel 4. Pero tampoco la vamos a coger, o sea, vamos a cargarnos un poquito a todos. Vamos a meter viento a algo. No, 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 no. Vale, me han dado otro. Era por aquí. Va, no. Volvemos otra vez. Este era complicado. Pero bastante complicado. Cogerlo. No, no era por aquí. Había que venir. Por este lado de aquí. ¿Veis que no lo quiero dejar? Me daría un montón de rabia. ¿O había que subir y luego ya girar a la derecha? No. Si subíamos por aquí me parece que le perdíamos. Sí. Ataque por detrás. Nos damos la vuelta. Vamos a hacer una toma. A ver si conseguimos robar un aturdidor. Exactamente. Siempre vienen bien los aturdidores. Como ya os había dicho. ¿Cómo era? A ver si me acuerdo. Por aquí no. Es que creo que había que venir por aquí. Lo que no encuentro es la forma de girar hacia allá. Pues de luego por arriba no era. Eso está muy claro. Pero por arriba ya nos dirigimos y nos salimos de aquí. Parece que tampoco es que tuviera un... Creo que tenía un elixir o algo así. El cofre, pero... Me daría rabia dejarlo. Vale, vale. Simplemente nos metemos por debajo. Ok. Sin tener que subir. Ah, no. El víbora albert de Zid. Es cierto. Una lanza bastante buena para Zid. De hecho, Zid es otra de las opciones después de que se va a iris. Bastante buena para meter en el grupo. Yo sí cojo a... A Barretes por su límite. Que es bastante buena. Su último límite. Vale, vamos a seguir. Y ya directamente... Ay, me engancho. Es como una especie de escalera de caracol. Un poquito pesados estos. Te digo, si queréis conseguir fácil la habilidad suicida nivel 4. Yo creo que con estos no lo tengo con ninguno. Recordaros que había que esperar un montón hasta que se deciden a tirárnoslo y demás. Y creo que hice otro vídeo guía. Para sacar este y luego con él, choco hebilla. Que es otra de las bastante escondidas del juego. Vaya, me he hecho un lío otra vez. No, 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 no. Es por ahí, es por ahí. Exacto. Un poco enrevesadito. Un poco enrevesadito. Vale, a estos... Acordaros, matadles lo más rápido que podáis. Os hacen pequeño y chorradita del estilo que os pueden hacer polvo. Vale, me han hecho pequeño a dos. Se me olvidó volver a ponerle la cinta a red, porque si no, no hubieran hecho nada. Vale, se lo hace uno. En pequeño. Obviamente. Ok, leñazo, espera, Claude, por Dios. Vale, aquí vamos a cambiar. Equipo y a red hemos dicho que le quitamos el anillo de agua, que nos ha venido bien en la batalla de antes. Y le ponemos cinta otra vez. Nuevamente. A ver si no me dejo todas las cosas que hay aquí. Si se podía subir. Me parece que es izquierda. Derecha. Arriba. Vamos a coger esto. Derecha. Negarás y recibido. Me parece que no se puede ir a la... Yo quiero ir a la... Bueno, vamos a pararnos en la izquierda. Y abajo. Si cogemos todo. Himno-corona. Esto viene muy bien si manipulamos a la gente. No lo suele poner en la descripción del objeto, pero el himno-corona. Lo que nos hace es poder manipular mucho más fácil. Vamos arriba. Izquierda. Abajo. Este es el complicado de coger, ahora que me estoy acordando. No, 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 no. Que por aquí me parece que salimos. De hecho hay una materia. Fijaros. Vamos a coger la super magia. Vale. Y nos vamos a volver porque nos falta uno. Que habría que subir por la grieta esa de la izquierda. Fijaros. Por lo tanto yo creo que bajando todo por aquí... Lo pillaríamos. No, no nos deja por esta grieta. Vamos a ver. Seguimos bajando. Vamos a ir a la derecha. Abajo. Seguimos bajando. No. Esta es fija. A ver cómo era. A ver si me acuerdo. A la izquierda. Sí, exactamente. Y arriba. Ahora sí tenemos. Aro de rayo recibido. Sería el segundo aro de rayo. Vaya. Y encima le hemos pillado por la espalda. Vamos a hacer un toma. A ver si me comprobamos. A turridores. Exactamente. Ay, es verdad. Este tiene pena capital. Para aprenderlo con... ¿Quién tenía manipular? Manipular. Perfecto. Grasa toda para que lo veáis. Tena capital. Y así lo aprende. Y como tiene cinta, pues es inmune. Ya os dije que es uno de los accesorios mejores. Nos entrega encima otro aturdidor. Para que queremos más. Vamos. Perfectísimo. Vamos. De la muerte. Ah, no. Es verdad. Hay que ir por la derecha. Si no, no. Nos deja subir hasta arriba del todo. Arriba. Izquierda. Arriba. Arriba. Bajamos. Ahora sí. Y... ¿Por aquí a la izquierda se podía ir? No, 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 no. No quería subir, no quería subir. Bah. Es automático. Lo coge tal cual. Es verdad es hacia arriba. Porque eso era para conseguir esa magia solo. Vale, aquí tenemos la... La cueva. Cofrecito. Fuente potencia recibida. Más fuentes potencia. Vale. Y ya hemos salido a la zona del norte. De hecho, vamos a ver si grabamos aquí. Y continuamos el próximo día. En este punto exacto que nos hemos quedado. Pues nada, aquí se despide. Les bye. Bye, bye.